Pues vamos a empezar con este segundo bloque de la mañana, que también para mí es un placer presentar a esta persona que tenemos aquí a nuestro lado, Rafael Artucha. Rafa, porque también es otro de esos investigadores, de esas personas que conozco ya hace tiempo, volcadas en las enfermedades mitocondriales y en otras patologías. Pero bueno, nosotros por lo que le conocemos es por esta parte. Sabéis que está involucrado en el inicio del registro de pacientes mitocondriales y en otros muchos proyectos. Y de hecho aquí va a hablar un poco de ambas cosas. Se va a hablar un poquito, un poco de refilón del registro, pero también de, básicamente... Luego lo dejaré a Marcelo que... Eso es, que Marcelo hable un poquito más del tema. Entonces, bueno, brevemente, Rafa, pues licenciado en Medicina por la Universidad de Navarra, especialista en Bioquímica Clínica del Sistema MIR y doctor en Medicina por la Universidad de Barcelona. Y en la actualidad es facultativo especialista en Bioquímica Clínica en el Laboratorio del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Es director de Departamento de Enfermedades Metabólicas Hereditarias y subdirector científico del Instituto de Investigación Sant Joan de Déu. Y bueno, yo le agradezco un montón que haya venido desde... Es el último día es que haberlo dicho. Es lo que más problemas me ha dado, lo del Instituto. El Instituto, ¿no? Bueno, pues omitimos esta última parte, pues acaso a alguien se le ocurre. Y nada, bueno, pero sobre todo agradecerte personalmente que estés aquí siempre que te pedimos. También, yo sé que eres una persona... La suerte que tenemos es que además de la dedicación que tenéis, es la cercanía que tenéis con las familias, que es algo que siempre me ha sorprendido, ¿no? Porque veo otros sectores, otros ámbitos donde veo que los, tanto investigadores como clínicos, están un poquito en otro nivel con respecto a las familias. Y a mí me gusta pues esta relación que tenéis tan estrecha, que siempre estáis cuando os llamamos para los encuentros, cuando hay alguna consulta, cuando tenéis que tratar a una familia. Y yo os agradezco un montón que todo el trabajo que estéis haciendo porque sé que tenéis un montón de lío. Y tú, concretamente, que estás en tantas cosas a la vez. Así que, Rafa, gracias por estar aquí. Y luego también aprovecho para presentar, porque es una presentación a dos, digamos, sobre el tema de la deficiencia en coenzima Q10, de la clínica en laboratorio para volver al paciente, que es un poco el título, y presento también a Luis Carlos López García, que he tenido la oportunidad de conocerle en este encuentro, no lo conocía de antes, pero sí me han hablado muy bien de su trabajo. Y un poco resumir la trayectoria profesional del profesor López, que se divide como en tres etapas. Una de inicios en formación proyectoral en el grupo de comunicación intercelular de la Universidad de Granada, donde participó en la identificación de ciertos mecanismos de acción antiinflamatoria y antioxidante de la melatonina y su uso como agente en dosis farmacológicas. Después tiene una fase de especialización postdoctoral en la Columbia University, donde fue pionero en la identificación de causas moleculares en deficiencias de coenzima Q. Y una tercera parte, por resumir, si te parece, que es como investigador principal en el Centro de Investigación Biomédica de la Universidad de Granada. Primero como investigadora Mónica Hall y después profesor titular. Y bueno, ha hecho grandes contribuciones para entender las causas de la heterogeneidad clínica asociada al síndrome de deficiencia de la coenzima. Siendo su grupo pionero en la identificación de ciertos mecanismos patológicos y descripción de nuevo tratamiento de alto potencial traslacional. Y en la actualidad, pues continúa con sus estudios en el ámbito del metabolismo energético, tanto con textos fisiológicos como fisiopatológicos. Y la medicina mitocondrial, tanto en identificación de mecanismos patológicos como en nuevas dianas y estrategias terapéuticas. Esto es un poco resumen de su trayectoria. Es mucho más amplia, por supuesto, igual que la de Rafa, porque las hemos resumido muchísimo. Y vamos a dar paso a esta segunda fase de la mañana. Y muchas gracias por todo. Gracias, Javier. Bueno, y gracias a vosotros. Esto es como la canción que decía, si tú me dices, ven, lo dejo todo. Yo creo que, a ver, sí, nosotros vamos, y es verdad, somos humanos, y vamos más a gusto a determinados sitios que a otros. Y siempre que podemos, bueno, por julio no tengo ni que decirlo, pero en mi caso concreto, pues sí, sí que puedo, vengo, porque vengo a gusto. O sea que tampoco es ningún mérito, es que venimos a gusto y lo pasamos bien. Bueno, yo voy a ser muy breve porque quiero que escuchéis a Luis, que seguro que va a decir cosas más interesantes que las mías, pero lo que voy a poner es un poco un marco conceptual a lo que él hablará después, de una forma más profunda. Yo trabajo, para los que no me conozcan, trabajo en este hospital, San Juan de Déu, que es un hospital en Barcelona, pediátrico, y estoy en un laboratorio de bioquímica. O sea, de hecho, lo que hacemos nosotros, nuestra principal, vamos a llamarlo así, fuerza, es el diagnóstico. Estamos en el diagnóstico de enfermedades mitocondriales, pero también de todo el resto de enfermedades raras de base metabólica. Por lo tanto, más o menos cada día estamos buscando las causas de unas 1.000 o 1.500 enfermedades diferentes. Y bueno, lo que tenemos es un sistema preparado para poder afrontar esto, que ahora lo veremos. A mí siempre me gusta empezar por aquí, porque a fin de cuentas, tanto las enfermedades mitocondriales como otras metabólicas, como su nombre indica, es un problema de metabolismo. Y el concepto de metabolismo, que puede tener definiciones académicas muy profundas, a mí me gusta entenderlo más como un lenguaje. Y de hecho, cuando falla el metabolismo, sea el energético, o sea cualquiera otra ruta metabólica de la célula, lo que está viendo simplemente es un problema de comunicación con el exterior. O dicho de otra manera, lo que nos viene de fuera, si el organismo no lo transforma en algo que lo entienda, se convierte en potencialmente tóxico, o se crea una situación carencial, como puede ser la de déficit de energía. Como comentaba Julio antes, seguramente en los próximos años, y ya se está sabiendo, hay otros mecanismos de enfermedad totalmente distintos, que no son ni falta de energía ni intoxicación, sino sistemas nuevos que se están viendo por la complejidad del metabolismo. Pero bueno, en cualquier caso, este concepto está bien, porque así centramos el tema diciendo, bueno, tenemos un problema de comunicación con el entorno, que en este caso nos está causando un defecto de energía. Desde el punto de vista del diagnóstico, nosotros y todos, en estos últimos años, se ha cambiado extraordinariamente la forma de trabajar. Hace unos años había que ir y buscar un gen, después otro gen, en función de la clínica del paciente, en función de la bioquímica del paciente, pero ahora está todo en el marco de lo que se llama técnicas ómicas. Y ómico, si lo oís, que seguro que lo oís muchas veces por la radio, por la televisión, significaría un poco que somos capaces de generar y de analizar muchísimos datos, por no decir todos los datos. Y de hecho, hay OMA, la palabra OMA, se aplica casi para todo. Está el metaboloma, que es lo que nosotros hacemos en el hospital, por ejemplo, y en otros centros, dirigido, que sería esta imagen que veis a la derecha. Eso es un analizador de metabolitos, que puede identificar, pues igual, 500 compuestos o 1.000 compuestos. Está en los exomas y genomas. Esto que veis aquí a la derecha es un secuenciador de nueva generación, que parece casi un microondas, un aparato de cocina. Sí, sí, y es que son pequeñitos y ahí metes y en una semana, pues, te ha podido secuenciar 7.000 genes y antes esto costaba muchísimo. Y, pero hay OMAs para todo, hay incluso celoma, que sería como todo sobre la célula, o proteoma, todo sobre las proteínas, etcétera. O sea, este concepto de OMA es lo que está ahora de moda y lo que está funcionando. Nosotros antes, la forma de trabajar que teníamos casi siempre era sospecha clínica, hacíamos análisis metabólico con el secuenciador, o sea, con el analizador de metabolitos, y después pasábamos a hacer la genética. Ahora, cada vez más, estamos haciendo la circunstancia al revés. Entonces, nos llegan pacientes que nos dicen, hemos encontrado dos mutaciones en este gen, ¿nos podéis decir si metabólicamente está justificado o no? Por ejemplo, analizar metabolitos, aminoácidos del metabolismo energético para saber si tiene una mitocondrial u otras cosas. O sea, que esta forma de trabajar está cambiando casi año a año y en 4 o 5 años es posible que la primera aproximación sea genética y la segunda termine siendo más bioquímica. Y ahora, como no te quiero quitar el más mínimo protagonismo, bueno, porque lo vas a explicar muy bien, simplemente dentro del mundo de las mitocondriales hay un submundo, subgrupo, que serían los efectos del coenzima Q10. Luis luego nos lo explicará muy bien, se ve el ratón, ¿no? Pero bueno, el coenzima Q10 tiene un efecto fundamental en la cadena respiratoria porque tiene un papel central y es el que vemos aquí. Julio ya ha explicado la doble herencia mitocondrial genética de las enfermedades mitocondriales, pero los efectos de coenzima Q10 son todos debidos, los primarios por lo menos, a genes nucleares. Lo que ocurre es que muchas enfermedades mitocondriales de forma secundaria presentan defectos de coenzima Q10. Como el coenzima Q10 sabéis que es una terapia que se ha empleado desde hace muchos años en su forma natural en las enfermedades mitocondriales, siempre ha despertado un interés qué efecto terapéutico podría tener las diferentes formas de coenzima Q sobre el fenotipo de los pacientes. Nosotros, la experiencia que tenemos general es que cuando hay un defecto primario, cuando la causa fundamental de la enfermedad mitocondrial reside en el propio coenzima Q10, pueden responder bien los pacientes. Pero cuando es un efecto secundario, habitualmente las respuestas son muy parciales o prácticamente nulas y difíciles de evaluar. En cualquier caso, Luis nos va a dar otra aproximación muy diferente, no diferente, es lo mismo, pero en forma de precursores y ya veréis cómo la charla va a ser interesante. ¿Pero qué ventajas tienen estas enfermedades? Y este es un ejemplo, y con esto iré rápido, es un ejemplo de éxitos y de fracasos. Y digo fracasos porque esta niña, y tiene ahora 22 años, la diagnosticamos a los 13 años y tiene un defecto de coenzima Q10, analizado y detectado por muchas formas posibles, actividades de las enzimas de la cadena respiratoria dependientes, defecto de coenzima Q10, esto es como lo vemos nosotros en el laboratorio, este piquito de aquí es la niña, una atrofia de cerebelo... Bueno, pues después de 12 años no sabemos todavía la causa molecular. Ahora está en una fase final de análisis de secuenciación masiva, pero de momento, insisto, después de 12 años no sabemos nada. Pero ¿cuál sería, entre comillas, el éxito? Lo que comentamos, cuando hay un defecto de coenzima Q10, que probablemente es la causa de la enfermedad, el tratamiento suele ser bueno o suele ser positivo. Fijaros aquí, esto que veis aquí en la parte, en esta parte donde marco la flecha, son fibroblastos, que por cierto son los míos, me hice una biopsia de piel, que luego os enseñaré la marca, casi no lloré cuando me la hicieron, pero que es un material bueno porque los fibroblastos se mantienen cultivados, estos son los míos, que nunca me he atrevido a preguntar cómo están de verdad, pero sin coenzima Q10, cada punto blanco es un fibroblasto, y veis que tiene un crecimiento razonable, si le añadimos coenzima Q10 el crecimiento mejora algo, pero no mucho. En cambio, en un paciente con un defecto primario, sin coenzima Q10 el crecimiento es deficitario, y cuando se añade coenzima Q10 el crecimiento aumenta espectacularmente. Estos son experimentos in vitro que nos permiten más o menos deducir que efectivamente el coenzima Q10 puede tener un efecto sobre la fisiopatología de la enfermedad, pero lo realmente relevante es esto de aquí, y esto es cómo el efecto que tiene el coenzima Q10 sobre el fenotipo de la enfermedad. Esa niña, que os he enseñado antes, tiene una atrofia de cerebelo, que es una de las observaciones frecuentes en los pacientes con enfermedades mitocondriales. Y el cerebelo controla muchas funciones, pero una de las que controla, por ejemplo, es la escritura, la escritura fina. Fijaros esta imagen de aquí. Aquí la niña, insisto, tenía 12 años, y la calidad de la letra es malísima. Mejor que la de muchos médicos, pero malísima. Sí, porque realmente cuando ves las letras por ahí, aquello es tremendo. Pero fijaros, solo tres meses después del tratamiento, la de la derecha, la calidad ha mejorado espectacularmente. Es un tema estrictamente, bueno, estrictamente no, pero controlado principalmente por el cerebro. Se evaluaron otra serie de funciones, pero bueno, esto es un dato positivo, de que por lo menos se ha detectado la deficiencia de coenzima Q, y se ha podido poner un tratamiento. Y para acabar, simplemente comentaros que hicimos un esfuerzo entre todos los hospitales, ahí está 12 de octubre, está el IBC, un hospital de Málaga, estamos nosotros, está la FEDE Valencia, y estos serían los casos que tenemos controlados a nivel nacional de defectos primarios del coenzima Q10, con mutaciones en los diferentes genes que codifican esta molécula. Ayer estuve hablando con Marcelo, que yo creo que la idea que tenías era buena, que es decir, quizás, él os explicara más del registro, pero quizás una forma de revitalizar el registro es, en vez de entrar las enfermedades indiscriminadamente, empezar por grupos de enfermedades. Y esto es interesante porque este es un grupo raro, pero bueno, dentro de todo, relativamente frecuente. Respecto al registro, yo simplemente quería terminar diciendo que, por fin, por lo menos, vosotros ya lo tenéis el comité de ética, a nosotros nos ha costado un año, pero también tenemos ya todos los permisos del comité de ética pasados. Una ventaja ha sido que el CIBER está soportando detrás un poco lo que sería el manejo del registro y que, además, este registro ha permitido, para evitar pedir consentimientos informados para cada enfermedad genética rara, hacer un paraguas común dentro del CIBER que se llama Genrare. Sería Genrare, que sería como enfermedades raras de base genética, y eso sería el denominador común del registro, de tal forma que, cuando se pida un consentimiento informado en otro hospital para otra enfermedad, se puede aplicar desde el Genrare y después ya especificar para cada una de las enfermedades. Luego, tú contarás detalles de los pacientes y todo eso, o sea, que le dejo a Marcelo, que es el que, de hecho, el que está trabajando ahora, y simplemente también deciros que, desde MetaBRN, que son redes europeas de referencia, se está también abogando por hacer registros universales. Yo creo que, en ese sentido, también tendremos que trabajar. Esperamos que, con los avances informáticos, no haya ningún problema en aprovechar la plataforma que ya tenemos, el registro que ya tenemos, que es muy completo, para poder volcarlo después. Pero si luego me quieres decir algo contrario a lo que digo, yo encantado. Bueno, pues entonces Marcelo luego os lo cuenta mejor que yo. Vale, y acabo con esto. Bueno, esto simplemente me gusta ponerlo porque es la diapositiva de la evolución de todos los diagnósticos que hemos hecho en el hospital desde el año 70 hasta este año. Aquí están incluidos los mitocondriales, pero fijaros que, bueno, es una diapositiva curiosa porque tiene picos, subidas, bajadas. Aquí es cuando empezamos con Julio. Sí, aquí empezamos contigo. Y entonces, claro, nunca habíamos hecho diagnóstico de mitocondriales y aparecieron, pues, 12 o 13 en un año. Aquí es, por ejemplo, esta es cuando empezamos a aplicar la NGS de forma sistemática, que muchos pacientes que estaban sin diagnóstico se empezaron a diagnosticar. Aquí, por ejemplo, que hubo un aumento muy importante de los casos, fue un tema más sociológico que científico-técnico, porque coincidió con una inmigración muy importante a Cataluña de la gente del norte de Marruecos que tenían una alta tasa de consanguinidad y, de hecho, eran enfermedades conocidas. Y luego, que yo siempre termino diciendo esto, y es verdad, esto llama mucho la atención, y ese es el año que me sacaron a mí el contrato. Sí, 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 es verdad, ¿eh? No sé si es causa-efecto coincidente en el tiempo, pero ese es el año que me sacaron a mí el contrato en el laboratorio. Y ya está, la gente con la que estamos, que no son todos estos, sino que ya se han ido moviendo a laboratorios de genética. Por tanto, ahora le doy paso a Luis, que, por cierto, Luis, que hemos comentado antes, Nati, contigo, Luis es un investigador básico, pero aquí la palabra básico tiene el significado contrario al que uno piensa. O sea, su mente y su inteligencia es mucho más compleja que la nuestra porque se dedican a cosas muy profundas, pero el concepto básico en medicina significa que ellos buscan los mecanismos de verdad, de la enfermedad, que explican la enfermedad. Y, bueno, yo creo que tenemos la suerte de tenerte aquí con nosotros, y me refiero a nivel de país, porque es gente que se ha formado fuera muy bien y que puede aportar muchísimas cosas en concreto al tema de las enfermedades mitocondriales. O sea, que ahora cierro esto y todo tuyo. Gracias. Bueno, muchas gracias a la asociación por invitarme. En mi caso es la primera vez que estoy en este tipo de evento y la verdad que es siempre interesante a las personas que estamos en el laboratorio poder ver a las familias, a los pacientes, que, bueno, en el fondo supone también, para que lo tengáis presente, una motivación extra para nosotros para seguir trabajando en el laboratorio. Cuando Rafa me comentó la posibilidad de venir aquí a esta jornada, yo, y sobre todo para hablar, obviamente, de coenzima Q10, de deficiencia en coenzima Q10, lo que yo pensé inicialmente fue intentar dar, en el caso de la deficiencia en coenzima Q10, una perspectiva de lo que es la línea de investigación para ver ese componente traslacional de lo que hacemos. Es decir, para ver qué se puede hacer después del diagnóstico, tanto clínico como molecular. Concretamente, como decía, lo que voy a hablaros es sobre la deficiencia en coenzima Q10. Coenzima Q10, que, como ya ha comentado Rafa, es un componente esencial de la cadena respiratoria mitocondrial, por lo tanto, un componente esencial para que las mitocondrias en cada una de nuestras células sean capaces de producir energía, entre otras cosas. Ya vamos sabiendo que, además, la COQ tiene otro papel, otra serie de papeles en distintas rutas metabólicas. Concretamente, el primer caso de deficiencia en coenzima Q10 se describió en el año 89, en un paciente que presentaba encefalomiepatía y que, a nivel de musculatura esquelética, se observó un déficit muy acusado en coenzima Q10 y, como consecuencia de ello, se producía un déficit bioenergético. Cuando se medía las actividades de los complejos respiratorios dependientes de coenzima Q, estas actividades estaban claramente reducidas. Sin embargo, en este año, en esa época, no se conocían las causas que provocaban este déficit en coenzima Q10. En paralelo, investigadores muy básicos, más básicos que yo, por lo tanto, serán más inteligentes que yo, estudiaban en levaduras, en modelos más simples, cómo estas levaduras eran capaces de producir coenzima Q10. Es decir, cuáles son las proteínas involucradas en la síntesis de coenzima Q, las proteínas que participan en la síntesis de coenzima Q. Estos investigadores de distintos países, a lo largo de varias décadas, han hecho un trabajo arduo para poder identificar bien esa ruta de biosíntesis de coenzima Q, que no conocemos todavía en su totalidad, pero que ya tenemos bastante avance en su conocimiento. Gracias a estas investigaciones básicas, que muchas veces se piensan que no tienen utilidad, porque no es una investigación aplicada, sin embargo, aquí podemos ver claramente cómo no es así. Sí, porque gracias a estas investigaciones, a partir de ese conocimiento de estas proteínas que participan en la síntesis de coenzima Q10, se extrajo DNA, ADN de los pacientes, de pacientes que presentaban deficiencia en coenzima Q10, y se secuenció los genes que codifican estas proteínas de síntesis de coenzima Q. Y gracias a ello, en el 2006, se publican los dos primeros casos de deficiencia en coenzima Q10, en los que ya conocíamos la causa molecular. Concretamente, en un paciente con encefalopatía y síndrome nefrótico, presentaba una mutación en un gen que es CoQ2, un gen cuya proteína participa, ya sabíamos que participaba en la síntesis de coenzima Q. Y otro paciente, también con un síndrome de Lee, que presentaba una mutación en otro gen de síntesis de CoQ, que es el PDSS2. A partir de ese momento, a partir de 2006, surgen una amplia variedad de artículos científicos donde se identifican las causas moleculares en distintos pacientes que presentan deficiencia en coenzima Q. Y aquí, entre todos ellos, quiero destacar este, el CoQ9, y ahora veremos por qué quiero destacarlo. En conjunto con toda esta serie de artículos científicos, digamos, la comunidad médica, la comunidad científica, llegó a un consenso en el que establecíamos en los que son deficiencias primeras en coenzima Q una serie de fenotipos clínicos, de características clínicas que presentan los pacientes. Hay pacientes que presentan un síndrome nefrótico resistente a esteroides, otros pacientes presentan encefalomia partida, algunos, como el caso que ha mostrado Rafa, cursan con atasia cerebelosa y atrofia en el cerebelo. Hay pacientes con miopatía aislada que se da también en edad adulta y los casos más severos son los casos de enfermedad multisistémica infantil donde hay varios órganos que tienen comprometida su función. Además de esta heterogénea clínica, curiosa, porque realmente hay que pensar que el origen es el mismo, es un déficit en coenzima Q10, resulta curioso que ese origen común dé como consecuencia una clínica muy heterogénea. Además de eso sabemos que la terapia con suplemento exógeno de CoQ10 que funciona en algunos pacientes, sin embargo hay otros pacientes que no responden adecuadamente a ese suplemento exógeno de CoQ10 o responden de forma limitada. Y por lo tanto tampoco sabíamos por qué se da esa respuesta variable al suplemento exógeno de CoQ10, especialmente en pacientes que presentan síntomas neurológicos. Por tanto para intentar avanzar un poco en ir respondiendo a estas dos cuestiones de heterogeneidad clínica y de terapia lo que decidimos en nuestro grupo en la Universidad de Granada es generar un modelo animal. Aquí viene lo que podemos hacer después del diagnóstico molecular. Generar un modelo animal, un modelo de ratón que iba a presentar la misma mutación que se había descrito en un paciente publicado por Shamima Rahman en el año 2009, un paciente que presentaba una mutación en el gen CoQ9. Este modelo de ratón iba a presentar exactamente la misma mutación que presentó el paciente. Generamos este modelo y una vez teníamos ratones que habían nacido con ratones homocigotos para la mutación, es una enfermedad autosómica recesiva. Medimos los niveles de Coenzima Q10, en principio, Coenzima Q, voy a decir porque en el ratón la forma es Coenzima Q9, pero bueno, Coenzima Q, medimos los niveles de Coenzima Q y lo primero que observamos es que claramente los niveles de Coenzima Q están muy reducidos en todos los tejidos en los cuales medimos la Coenzima Q. Como consecuencia de ello, hay un déficit en Oxfos, en la capacidad para producción de energía. Hemos descrito también una alteración en el metabolismo del sulfuro hidrógeno y ahí viene esto que hemos estado hablando esta mañana, que la mitocondria no es solo producción de energía, hay otra serie de rutas metabólicas importantes, una de ellas que hemos descrito en la del metabolismo del sulfuro hidrógeno. Hay daño oxidativo, muerte celular y específicamente en el cerebro observamos una proliferación importante de astrocitos, que son células que en principio proliferan cuando hay muerte neuronal para intentar dar soporte a esas neuronas que están muriendo. Por lo tanto, se produce una astrogliosis reactiva severa específicamente en áreas del cerebro, en tronco del encéfalo, diencéfalo y además una vaculización muy importante. Parecen estas vacuolas muy características de este modelo, que es al final un modelo de encefalopatía mitocondrial. Además, es importante también destacar que en paralelo contribuimos a identificar específicamente la función que ejerce esta proteína, CoQ9, en la ruta de síntesis de coenzima Q. Lo que vimos es que específicamente esta CoQ9 regula otra proteína con actividad catalítica, que es la CoQ7, es una hidroxilasa. Dicho de otra forma, CoQ7 necesita a la proteína CoQ9 para funcionar correctamente y es por ello por lo que cuando hay mutación en CoQ9, tanto en el modelo animal como en el paciente, se acumula un metabolito intermediario que es la demetoxiubiquinona que hoy día, gracias a estudios de un grupo de Seattle, sabemos que esta demetoxiubiquinona es tóxica para la mitocondria cuando se acumula porque sustituye a la Coenzima Q en su sitio de unión y es una sustitución de una molécula no funcional y por lo tanto contribuye también al déficit bioenergético. Bien, una vez habíamos caracterizado el animal, obviamente este déficit en Coenzima Q, esta acumulación de metoxiubiquinona, le va a inducir una muerte prematura, un animal normal de laboratorio, un ratón normal de laboratorio vive en torno a tres años, en este modelo tenemos un 100% de mortalidad a los siete meses y esta mortalidad ocurre siempre precedida de una parálisis muy evidente de las extremidades que ocurre un par de días después de una parada cardiorrespiratoria. Bien, una vez teníamos caracterizado este modelo animal, el siguiente paso era el enfoque terapéutico y lo primero que hicimos fue básicamente probar lo que se estaba haciendo en pacientes. Pues vamos a darle, vamos a suplementarlo con CoQ10 y pues para darle un aspecto algo novedoso, lo que hicimos fue además de añadirle, de suplementarlo con CoQ10 en la forma que se venía utilizando en la clínica que es una forma oxidada, también lo hicimos con una forma reducida, ubiquinol, que bueno, había una empresa que produce esta CoQ10 que había encontrado una forma para estabilizar esa forma reducida. El suplemento se lo dimos en el agua de bebida a una dosis similar a la que se daba en humanos, una dosis elevada y lo que observamos es que la forma reducida, la forma reducida de la coenzima Q cuando se la administra resulta en niveles ligeramente superiores de CoQ10 en los tejidos que estudiamos. Sin embargo, es de decir que realmente el aumento que tiene de CoQ10 en estos tejidos es muy limitado, excepto probablemente el hígado donde acumula enormes cantidades de CoQ10 cuando se administra por vía oral. En cualquier caso, los estudios histológicos nos mostraron que la forma reducida del ubiquinol por eso de que tiene una mejor biodispinidad, llega más a los tejidos, reducía algo la astrogliosis y también la vacuolización y el resultado de todo ello era un aumento de la supervivencia. Vemos aquí en la línea azul lo que sería el modelo de ratón mutante sin tratar donde tenemos la muerte del 100% de ellos en todos los 200 días de vida y como con la forma reducida de CoQ con el ubiquinol llegamos hasta algo más de 550 días. Pero sin embargo, el comportamiento que observamos si os fijáis en esta zona había un 50% de animales que la respuesta era muy limitada, era muy parecida a lo que observábamos en ratón sin tratar, lo cual pensábamos que se asemeja en cierto modo a lo que se ve en la clínica, que hay pacientes que responden de forma diferente a este suplemento con CoQ10 exógena. Es por ello por lo que el siguiente paso fue intentar terapias alternativas a ese suplemento de CoQ10 exógena. Y nuevamente aquí recurrimos a investigaciones básicas. Hay investigadores que trabajan en estos modelos de levaduras que habían demostrado que un análogo del precursor natural de la síntesis de coenzima Q, fijaros que el precursor natural es el 4-hidroxibenzoico, este análogo es el ácido beta-resorcilico que tiene un grupo hidroxilo adicional este compuesto que es un compuesto natural que está fundamentalmente en plantas y es un compuesto muy barato, hay que decirlo también, por lo menos lo que es el coste del laboratorio es muy barato comparado con otros tipos de reactivos que utilizamos en el laboratorio. Esta molécula cuando se suministraba a levaduras mutantes en CoQ7 resultaba en un estímulo de la síntesis de coenzima Q exógena, es decir, ya no estamos administrando CoQ10 exógena sino que estamos estimulando a las células a que ellas mismas produzcan coenzima Q10 incluso a pesar de que tengan una mutación en la ruta de biosíntesis. Como nosotros habíamos demostrado previamente que CoQ9 regula CoQ7 por lo tanto decidimos vamos a probar este beta resorcílico en nuestro modelo animal. Además había otro aspecto interesante que este beta resorcílico es un análogo también del ácido drohidroxivenzoico que es el ácido salicílico que también tiene propiedades antiinflamatorias y que podrían ser interesantes en algunos casos de patologías mitocondrales. Por tanto lo que hicimos fue inicialmente probar este beta resorcílico en células para ver si era viable porque si no ves un resultado positivo en células tampoco te vas a aventurar a hacer la traslación al modelo animal. En células tanto en las del paciente que tenemos aquí representada arriba como en los fibroblastos estos son fibroblastos de piel del paciente fibroblastos embrionarios del ratón en ambos casos la administración de beta resorcílico resultó en un leve incremento de los niveles de coenzima Q. Es cierto que no es nada espectacular pero era positivo y además hay que destacar también que observamos una reducción de los niveles de demetoxiubiquirona recordad que ya sabíamos en ese momento que la demetoxiubiquirona es tóxica para la función mitocondrial por lo tanto esto era otro aspecto interesante destacar que nos hacía pensar que el tratamiento en vivo podía tener cierto resultado positivo por tanto empezamos el tratamiento lo administramos en la dieta del animal que es más cómodo a una dosis elevada lo primero que hicimos fue evaluar si este beta resorcílico aparece en los tejidos en plasma una vez los animales comen habitualmente de esa comida rica en beta resorcílico efectivamente vimos que los animales obviamente el ratón que no está con esa dieta rica en beta resorcílico no tiene presente beta resorcílico en tejido en plasma pero los ratones tratados si observamos aumento en plasma y en tejido especialmente en riñón algo más limitado en hígado y cerebro el resultado de supervivencia de este tratamiento fue verdaderamente prometedor aquí tenéis en esta imagen nuevamente representado en azul el animal sin tratar en naranja el tratado con ubiquinol con la forma reducida de cocu 10 y en verde fijaros tenemos el animal tratado con el ácido beta resorcílico hay un aumento muy significativo de la supervivencia no solamente con respecto al animal sin tratar sino también con respecto al animal tratado con coenzima Q10 exógena y ya nos acercamos bastante a la supervivencia en un animal control además es interesante destacar que el tratamiento no solamente funciona en esta condición en la que nosotros le administramos o sea empezamos la terapia cuando el animal tiene un mes de vida que lo consideramos asintomático sino que también el tratamiento funciona cuando se inicia a los 3 meses de vida donde el animal ya tiene claramente síntomas neurológicos y por lo tanto es una forma de iniciar el tratamiento que se asemeja más a cuando el paciente acude al hospital ¿vale? por lo tanto también era efectiva cuando lo iniciamos a los 3 meses de edad obviamente ese aumento de supervivencia también lo veíamos reflejado en otros parámetros fenotípicos como era un aumento de la actividad motora de la coordinación motora un aumento de la presión de la presión arterial y aquí podéis observar en este vídeo a ver si se ve aquí os muestro un animal son dos hermanos homocicotos para la enfermedad uno está tratado con el beta resorcilico aquí lo tenéis y el otro está sin tratar son animales que los dos tienen 4 meses de vida nacidos al mismo tiempo uno tratado no tratado veis claramente como la respuesta es muy muy positiva el animal tratado tiene una actividad locomotora más elevada tiene mayor peso corporal es más grande mientras que el animal sin tratar pues tiene una movilidad reducida y el tamaño pues claramente inferior esta respuesta positiva que vemos a nivel de fenotipo a nivel de supervivencia la veíamos también reflejada en los análisis que hacíamos en cerebro veíamos claramente una reducción de la vacuolización con el tratamiento una reducción de la astrogliosis de esa proliferación de astrocitos y cuando hacíamos cuando teníamos imágenes de resonancia magnética donde observamos en el ratón mutante lesiones aparentes en diencéfalo y en tronco del encéfalo en los ratones mutantes sin tratar no observábamos esas lesiones cerebrales sin embargo algo curioso es que en esos mismos experimentos de resonancia magnética cuando se hace por espectroscopía la medida del lactato que es un marcador típico en enfermedades mitocondriales intentan producir energía vía anaerobia y por tanto acumulan lactato veíamos que ese lactato que se acumula en el mutante en el cerebro del ratomutante seguía acumulándose en el ratón tratado no se reducía esos niveles de lactato quisimos además hacer algún análisis transcriptómico por ser si veíamos algunos cambios metabólicos que pudieran explicarnos la respuesta positiva al tratamiento realmente lo que cogimos lo que obtuvimos de ese análisis transcriptómico fueron normalización de genes relacionados con la actividad inflamatoria de los astrocitos y eso nos hizo pensar que esta molécula podía tener cierta actividad antiinflamatoria sin embargo hicimos diversas pruebas en modelos heterogéneos de inflamación en células en macrófagos inducidos por LPS aumentaba obviamente los marcadores inflamatorios oxidólicos inducibles algunas interleuquinas pero el beta resucílico no era capaz de normalizarlo en cerebro del modelo en los distintos grupos no veíamos ningún tipo de interleuquina modificada en un modelo de Parkinson inducido por MBTP había obviamente un aumento de mortalidad de malformaciones y el beta resucílico no era capaz de reducir esas alteraciones y en un modelo de enfermedad mitocondrial que cursa con microgliosis proliferación de microglía que son las células inmunes del sistema nervioso central en ese modelo tampoco el beta resucílico funcionaba por lo tanto descartábamos que este beta resucílico tuviera actividad antiinflamatoria esa falta de reducción de los niveles de lactato también la veíamos reflejada cuando hacíamos una evaluación de la función mitocondrial de lo que es la actividad de la cadena respiratoria mitocondrial en cerebro no conseguíamos ver ninguna recuperación de la actividad del 1 más 3 del 2 más 3 no aumentaba tampoco la respiración mitocondrial sin embargo en otros tejidos especialmente en el riñón sí que veíamos claramente que la actividad 1 más 3 fundamentalmente aumentaba con el tratamiento con beta resucílico y por lo tanto también la respiración mitocondrial claro esta falta de respuesta a nivel de cerebro en cuanto a bioenergética nos deja de ser enormemente curiosa porque habíamos visto una clara reducción de la astrogliosis de esa vacualización de cómo es posible esa mejora a nivel de cerebro si no vemos nada a nivel bioenergético en cerebro si en otros tejidos periféricos medimos los niveles de coenzima Q obviamente para ver si efectivamente el beta resucílico era capaz de aumentar la síntesis de coQ y lo que observamos fue que en riñón había un ligero aumento que realmente no era ni siquiera estadísticamente significativo perdón en cerebro no en riñón en riñón había un ligero aumento que era el tejido donde habíamos una mayor respuesta desde un punto de vista bioenergético en otros tejidos sin embargo los niveles de coenzima Q no variaban seguíamos con niveles deficitarios de coenzima Q en el ratón mutante a pesar de estar tratado de destacar el cerebro el cerebro del ratón mutante tratado no experimentaba ningún aumento de coenzima Q sin embargo cuando lo que hicimos fue cuantificar los niveles de demetoxio y ubiquinona recordad esta molécula que os he dicho que sabemos que es tóxica para la función mitocondrial cuando cuantificamos los niveles de ese metabolito resulta curioso como veíamos claramente una reducción de demetoxio y ubiquinona en riñón en hígado en músculo esquelético y en corazón sin embargo nuevamente en cerebro no observamos ningún cambio tampoco en los niveles de demetoxio y ubiquinona esto nos hacía pensar en principio que la acumulación de este metabolito de la demetoxio y ubiquinona es claramente importante en los casos de deficiencia en coenzima q debido a mutaciones en coq9 pero también posiblemente mutaciones en coq7 para intentar demostrar efectivamente la demetoxio y ubiquinona es clave lo que hicimos es cuantificar el índice demetoxio y ubiquinona coq en otro modelo que teníamos también con mutación en coq9 pero que es un modelo asintomático no produce ninguna alteración evidente en el modelo animal el animal vive con normalidad a pesar de tener una reducción del 50% de los niveles de coenzima q y lo que vimos curiosamente es que este otro modelo el índice demetoxio y ubiquinona coq es muchísimo más bajo que en el modelo con encefalopatía por lo tanto eso nos estaba sugiriendo que efectivamente la demetoxio y ubiquinona la acumulación de demetoxio y ubiquinona es clave en la patología además cuando el ratón lo tratamos con la coq10 exógena obviamente no varía este índice de mq coq por lo tanto eso también nos está indicando que quizás hay una mejor respuesta al beta resorcilico que a la coq10 exógena porque con el beta resorcilico cambiamos este índice de mq coq mientras que con la coq10 exógena no modificamos este índice a partir de por tanto todos estos datos lo que pensamos es que el beta resorcilico es capaz de modular la síntesis de coq10 exógena al menos en tejidos periféricos no en cerebro y que esa reducción de este índice de mq coq que se produce en tejidos periféricos debe suponer algún tipo de comunicación entre tejidos entre esos tejidos periféricos y el cerebro que haga que finalmente se produzca una reducción de esta astrocliosis reactiva severa y de la degeneración espongiforme y como resultado el animal tenga un aumento destacado en su supervivencia en cualquier caso aquí obviamente nos faltaría por identificar esas posibles interacciones endocrinas aunque pueda haber otras posibilidades no descartamos ninguna como por ejemplo que cuando nosotros hacemos toda la determinación en cerebro completo realmente no estamos diferenciando entre sus poblaciones dentro del cerebro que sabemos que heterogéne y puede ser que tengamos respuestas específicas según el tipo celular a partir de este estado lo que concluimos es que el índice de mq coq es importante en la deficiencia en coenzima q que tenemos una terapia que en principio parece bastante potente para el tratamiento de la deficiencia en coenzima q al menos en aquellas que se presentan como consecuencias de mutación en coq9 y coq7 y que funciona en periodo también no solamente asintomático sino posintomático y que en cualquier caso deberíamos todavía trabajar para identificar específicamente los mecanismos por el cual se reduce la astrogliosis y la espongiosis en cerebro aspecto que a partir de este estudio nos planteamos como acciones futuras sería probar una dosis más baja de beta-arsocílico a ver si responden también de forma adecuada probar otros análogos del 4-hidrosibenzoico a ver si también son positivos desde un punto de vista terapéutico en las deficiencias en coenzima q e intentar identificar estos potenciales factores endocrinos que puede ser importante en la comunicación entre tejidos en esta encefalopatía mitocondrial algunos de estos de estas perspectivas futuras que queríamos hacer ya hemos avanzado en ellas son datos todavía no publicados voy a dar algunos de ellos en primer lugar la dosis una dosis más baja el beta-arsocílico en lugar de ponerlo al 1% de la dieta lo hemos puesto al 0,33% vemos también resultados terapéuticos interesantes pero claramente hay un efecto dosis-respuesta el efecto es inferior al 1% de beta-arsocílico por lo tanto eso nos está indicando que en la posible traslación a la clínica necesitaremos dosis altas de beta-arsocílico hemos también evaluado otro análogo del 4-hidrosibenzoico que es el ácido vanílico también un compuesto natural muy barato que está presente en plantas este ácido beta-arsocílico lo que pensamos es que actuaría a este nivel de la ruta no voy a entrar en detalle y sorprendentemente los resultados terapéuticos también son enormemente positivos con el beta-arsocílico con este ácido vanílico actualmente tenemos ya ratones mutantes con 10 meses de edad y tenemos el 100% de supervivencia y en el caso de las mutaciones en COCU-2 que he visto que hay por ahí pacientes con COCU-2 también con COCU-7 quizá podríamos hablar si existe la posibilidad de valorar este tipo de tratamiento en estos pacientes si están disponibles aún porque realmente los resultados en vivo son muy buenos en el caso de COCU-2 hemos iniciado experimentos in vitro hay ya estudios previos también de otro grupo de Alemania que muestran los mismos datos que tenemos nosotros y es que cuando amistamos 4-hidrosibenzoico el compuesto que utiliza normalmente la ruta en mutantes en COCU-2 vemos un claro aumento de la síntesis de coenzima Q eso resulta además en un aumento de la respiración mitocondrial muy claro las células del paciente con COCU-2 tienen una respiración baja comparado con control y cuando lo suplemento con 4-hb durante una semana aumenta de forma espectacular esta respiración mitocondrial igualmente cuando ponemos a las células en un medio rico en galactosa libre de glucosa y cuantificamos el índice ATP-ADP que es otro marcador de funcionamiento de la fosforexión oxidativa vemos como en los mutantes tratados con 4-hb aumenta también este índice ATP-ADP igual ocurre con la supervivencia que tenemos un aumento de la viabilidad de estas células en este medio rico en galactosa libre en glucosa con estos datos en COCU-2 lo que estamos planteándonos ahora y de hecho ya lo hemos iniciado es generar un modelo en vivo para COCU-2 para probar este 4-hb y en concreto lo que estamos generando es un modelo de pesebra que bueno tenemos una postdoctoral en el laboratorio que tiene experiencia en trabajo en pesebra y además es más barato generar un modelo en pesebra que un modelo de ratón y cuando tengamos el modelo en COCU-2 esperamos poder evaluar la terapia y a ver si encontramos también efectos positivos como lo hemos visto con betarsosicílico y vanílico en el COCU-9 con todo ello pues quiero terminar con un mensaje de esperanza es posible hacer investigación traslacional de calidad que dé cierta esperanza por lo menos a grupos de pacientes concretos obviamente eso lleva mucho tiempo hay que reconocerlo y ser honesto en ello la investigación lleva mucho tiempo poder llegar a resultados concluyentes desde un punto de vista terapéutico se hace falta mucho recurso recursos económicos y aquí hay entidades que financian este tipo de investigaciones y que se lo agradecemos enormemente y recursos también humanos que son pues los chavales las chavalas que están en el laboratorio dedicándole mucho tiempo 10-12 horas diarias a hacer investigación científica y que también pues hay que reconocerlo eso es todo muchas gracias aplausos